Realizarse una prueba de COVID-19 se ha convertido en una odisea para muchos residentes de San Diego ante la alta demanda, pues después justo de estas fiestas de fin de año, Claudia. Marco, especialmente con este regreso a clases, es bien importante cerciorarse que los hijos no estén infectados. ¿Qué le parece? Nos vamos con Sadam Aguayo, nos acompaña con un reporte de cómo ya se preparan los distritos escolares, Adam. ¿Qué tal, Claudia Marco? Muy buenas tardes. Efectivamente, los distritos escolares en el condado ya habían estado esperando estas pruebas que estaría enviando el Departamento de Educación de California, que estarán indispensables para evitar un contagio en las escuelas en este regreso a clases. Me violó un poquito el primero, pero el dos no me violó mucho, para ver si tengo COVID. Leo hoy fue sometido a dos pruebas de COVID-19, una rápida para estar seguros en el momento de que no estaba infectado y una de laboratorio, para estar más seguros en este regreso a clases después de las vacaciones de fin de año. Los niños van a regresar a la escuela y si están enfermos tenemos que asegurar que se queden en casa, que se cuidan, porque hay otras familias que no se quieren tampoco enfermar. La ciudad de National City alentó a las familias a llevar a los niños entre 5 y 12 años a realizarse la prueba y de paso llevarse un juguete en el marco de este Día de Reyes. Ahora estamos distribuyendo COVID kits para cada estudiante, para todas las escuelas y charter schools en el condado de San Diego. La Oficina de Educación del Condado inició hoy la distribución de 196 mil kits de pruebas rápidas que envió el Departamento de Educación de California. Serán destinadas a 130 escuelas públicas y autónomas en el condado de San Diego. Si estamos esperando más de medio, otros 200 a 300 mil, todavía no sabemos cuándo va a llegar el chefe. La intención de esta distribución es primero que los distritos escolares cuenten con las pruebas necesarias, pero también darles un grado de seguridad a los padres en este regreso a clases. Fue súper importante para el cuidado de protección de los niños. Sí, han subido los casos, sí, de veras es que sí. Pero por eso es importante que tomamos este Día para poder hacer las pruebas, porque hay gente que ni sabe que lo tiene y si nos regresamos a la escuela, imagínate, vamos a salir demasiado más. Con la variante Omicron siendo más contagiosa y una alta demanda de pruebas en el condado, se vuelve indispensable contar con las pruebas suficientes en las escuelas, sobre todo para no verse en la necesidad de regresar a la virtualidad escolar. Vamos a seguir adelante como están, solamente tenemos que asegurar que todos están bien para poder regresar. Una vez llegadas estas pruebas a los distritos escolares, espera que esta misma semana inicie la repartición para los padres de familia. Es importante que se comuniquen con su distrito escolar para saber exactamente cuándo podrían recogerlas.